Presidente, quisiera que nos explicara un poco más el tema de Satena y la Fuerza Aérea. Es decir, usted habla de industrialización y al final usted termina juntando las dos cosas. Es decir, la Fuerza Aérea o Satena va a ser parte de la Fuerza Aérea o se van a ayudar. ¿Cómo es el tema? A ver, ya fue propuesto en campaña, está en el programa de gobierno. No es una noticia actual, digamos, lo vengo discutiendo antes y después de la posesión presidencial. Se trata de que la Fuerza Pública tenga un papel activo en la industrialización de Colombia. Ese es el primer punto. Ya hemos visto el proceso que hay en la Armada Nacional, los astilleros, la construcción de barcos. Estamos a punto de inaugurar un barco de investigación científica que irá hasta la Antártida, hecho en Colombia, por la Armada. Y vamos a iniciar la construcción de la primera fragata y la expansión de la industria de construcción naval en el país. En el área de la Fuerza Aérea queremos iniciar, hubo episodios anteriores pero frustrados, la construcción de aeronaves simples en un comienzo que cada vez eran más complejas. Es el inicio de la industria aeronáutica en Colombia. Y paralelo, el desarrollo empresarial que hay en la Fuerza Aérea y que su empresa es Atena, que hoy por hoy, dadas las circunstancias ajenas a nosotros, es la única de propiedad colombiana, con la intención de que se desarrolle en toda la plenitud, tanto en el campo nacional como internacional, como una aerolínea de aviación. Es decir, que Atena, digamos, además es la única aerolínea que podría ir a Venezuela, ¿aviones de la Fuerza Aérea transportarían gente también a Venezuela? Pues a todas partes del mundo donde se pueda, y no la única, porque se está en un mercado competitivo, con empresas de diverso tipo, de diversa nacionalidad y condición. No, compite en el mercado de las aerolíneas del mundo. O sea, ¿podría viajar la Fuerza Aérea a otros países, no solamente a Venezuela? ¿Con pasajeros civiles? Así es. No, Atena, Atena, la propiedad es de la Fuerza Aérea. ¿Dónde tendría dinero para financiar eso? Pues es que las aerolíneas tienen líneas rentables y líneas que no son rentables. En general las líneas no rentables son abandonadas cuando se trata de empresas privadas. Atena ha cubierto hasta ahora ese tipo de líneas, es decir, trabaja a pérdida. Y una manera para que no trabaje a pérdida y puede incluso ampliar las líneas a más lugares apartados de Colombia o más frecuencias, es dándole rentabilidad en otras líneas. Las líneas rentables son muchas de las internacionales, que no son exclusivamente a Venezuela, aunque las de Venezuela pueden ser altamente rentables, sino también a toda América Latina, a Estados Unidos, a Europa y más allá. ¿Ya está la lista de negociadores? Sí, ya está. ¿Oti Patiño estará? ¿Cuál va a ser el papel? Sí, así es. ¿No te va a la calma el nombre? No, no, ya. Presidente, ¿nos puede decir usted específicamente los nombres de los negociadores? No, pero acá no los tengo. No, 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 no. Bueno, bueno, ya ahí hablamos, hablamos. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.